Pertenezco a la FJU. Te voy a contar un poquito de mi historia. Cuando yo estaba pequeña, sufrí de maltrato físico y psicológico por parte de un familiar que era muy cercano. Al suceder esto, yo llegué a cortarme. Empecé a sentir alivio cada vez que yo me cortaba. Y eso se había vuelto una adicción que llegué a serlo constantemente y por mucho tiempo, al punto de que todo mi cuerpo quedó totalmente marcado. A mis 16 años yo decidí mudarme donde mi papá, tratando de huir de esta situación. Y cuando llegué a donde mi papá, estaba mi madrastra. Mi madrastra, pues, era una persona que tenía su carácter, su forma de ser. Y le decía muchas cosas a mi papá para que mi papá peleara conmigo. Mi papá, al también ser una persona de carácter muy fuerte, empezaba a gritar, empezaba a golpear todo, todo lo tiraba. Y, obviamente, eso me llevó a querer intentar suicidarme. Intenté muchas veces, tanto cortándome como con pastillas. Cuando vi que ninguna de estas formas funcionaron, decidí meterme al mundo de las drogas. Empecé a consumir marihuana. Empezaba a fumar y se había vuelto un vicio muy constante. También empecé a tomar. Tomaba demasiado. O sea, pasaba la mayor parte de mi tiempo en un estado de total embriaguez, de total dormida, por llamarlo así, por el efecto de las drogas. Así que, me empecé a dar cuenta que eso me estaba haciendo daño. Al punto de que, gracias a eso, me llevó a sentirme depresiva. Llevó a sentirme con ansiedad, con mucho estrés, con mucha oscuridad. Que eso me costó, me costó bastante lidiar con todo eso. Así fue por mucho, mucho tiempo. Cuando llegué a la FJU, mi vida cambió, cambió mucho. Porque, sin darme cuenta, todas esas cosas que yo traía fueron desapareciendo, fueron disminuyendo. Porque, aquí encontré personas a las que sí pude llamar amigos, de verdad. Sí puedo decir que puedo confiar con esas personas cuando antes no me sentía de esa forma. Mi vida cambió, ya no sufro de depresión, ya no me nace portarme, no me nace consumir drogas, no me nace tomar. O sea, toda mi vida cambió. Y puedo decir que, con mucha seguridad, que vivir la vida que yo tengo ahora con Jesús, ha sido lo mejor que me ha pasado. Ha sido la mejor decisión que yo pude haber tomado. Y, si tú que me estás escuchando, en algún momento te llegas a sentir con depresión, sientes que tu vida no va a cambiar, que sientes que la mejor opción es suicidarte. Porque, déjame decirte que la tormenta pasa, la tormenta pasa, todo pasa. En algún momento todo eso malo que tú sientes, acaba. Pero, sobre todo, acaba más rápido cuando tú decides entregar tu vida a Dios.